Lo siento por las cosas que te dije, pero era mi intención. La nevera de mi casa me ha llamado la atención. Por lo fría que está siempre, y siempre en el mismo sitio. ¡Guardáis diez notas de final! ¡Aprende, diez notas de final! El momento de cariño es complicado, yo no puedo entender. Que la condición humana esté tan lejos de tu ser. Y esto ya me dijo Mario, que parecías algo extraña. Que no eras de este mundo, por entonces no me amas. ¡Guardáis diez notas de final! 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 Gracias.